... ... ... ... ¡Eso! Esta es una iniciativa del Centro José Luis de la Cultura de Guillaume para celebrar a todos los niños que cumplen 6 años durante el cento semestre ¡Eso! ¡Saltame con las banditas! ¡Eso! La estamos grabando, estamos haciendo el envío en directo, la estamos chiles. ¡Eso! La niña, los niños que bailan mejor, va a ser seleccionada para recorrer todo el mundo a pata velada. ¡Eso! ¡Saltando chiquillas que vamos a convencer en cualquier momento! ¡Saltando y girando! ¡Saltando y girando! ¡Saltando y girando! ¡Girando y girando! ¡Girando y girando! ¡Eso! ¡En un pie! ¡Eso! ¡Ahora libre por todos los lugares! ¡Corriendo por todos los lugares! ¡Moviendose! ¡Eso! ¡Solo de las colchoneras con mucho cuidado! ¡Eso! ¡Moviendose! ¡Cuando llegan ya, se sientan! ¡Ya! ¡Eso! ¡De pie! ¡Arriba! ¡Sigimos corriendo! ¡Eso! ¡Todo ya está! ¡Uno, dos, tres! ¡La última va a la presidencia! ¡Eso! ¡Se casaron! ¡Adiós! ¡Entonces ya estamos listos, casi dispuestos para poder comenzar este espectáculo! ¡Eso es! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola quer但是! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Muy bien la tarde. Hola señorita, ¿cómo están? Hola señorita, hola, 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 hola. Hola, 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 hola Yo primero que todo, como payaso bien educado, voy a saludar. Ah, me parece muy... Hola, muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chiquitita. Hola, chiquitita. Mi hija de cochita bonita, cochita bonita. Oye, uno por uno no. Ah, ¿cómo lo saludo? Se va a depurar mucho. Ah, le he dicho. Todo junto al mismo tiempo. ¿A todos juntos? Sí. ¿En serio? Sí. Adiós, los voy a saludar a todos juntos. Atención, los voy a saludar a todos juntos. A todos, a todos. ¡Hola! 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 ¡Sí! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yo también estoy muy feliz que me han invitado a su cumpleaños! Sí, yo también estoy muy contenta. Oye, parece que están con mucho optimismo. Sí. Acá vamos con la pregunta. ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención, niños! Aquí, el que lo haga más fuerte puede ganar un premio. En primer lugar, se va a ganar un lindo collar de caja de papa. ¿Sí? ¿Ya? Así que... ¿Ya? En segundo lugar, una caja rebalsada, llena completamente de... Nada. Así que, chiquillos, tenés que poner el nombre. ¡Ya! Ahora sí. ¡Levante la mano, que quiera la mamá! ¡Ya! 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 Esta niña sí que quiere la mami, pero saben que nos pueden pasar estas cosas aquí. Nos llevamos 15 minutos y le robamos dieta de mamita. ¡No! 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 ¿Cómo se llama usted? Calcetín ¿Usted? Otro calcetín ¿Y usted? Octavo ¿Cómo? Octavo ¿Y usted cómo se llama? Él se llama Axel ¿Oye, te invito a la pala niña? Yo, claro Presenta a la actriz, ¿está bien? Por favor, miren el público para allá Miren por última vez al público Porque ahora ya Por favor, papá y mamá de estos niños Mírenlos por última vez Mírenlos por último Porque aquí lo que va a pasar es sangre y todo Oli Chiorela ¿Cómo? Oli Chiorela Cocinera ¿Cómo se llama? Chiorela 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 Un aplauso a la Chiorela ¿Cuántos años tiene? Cinco Veinticinco ¿Cómo se llama? Silvana Silvana ¿Viuda, soltera, casado con gana? ¡Oye! Con gana Mira, Silvana, descendiente ¿Usted cómo se llama? Pascal ¿Cómo? Pascal Bate, papá, papi Bate Oli ¿Dirí por ahí a Daring Pony? Antony 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 Antony, dígalo bien fuerte Antony 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 ¿Están listas? Les voy a, ahora sí que les voy a explicar Qué es lo que tienen que hacer Primero tiene que ser un superhéroe ¿Qué superhéroe va a ser usted? ¿Qué superhéroe? Tres ¿Qué superhéroe? Cualquiera ¡Habla, niño! ¡Habla! Superman 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 Ya, va a ser Superman ¿Y usted? Superdry Melamin Muy bien ¿Qué superhéroe va a ser usted? No sé ¡Super José! Muy bien ¿Usted? Podría ser Superman Super José ¿Y qué superhéroe va a ser tú? Eh... ¡Súperhéroe! ¡Súperhéroe! ¿Qué superhéroe? Antony ¿Qué superhéroe va a ser? A running crime ¿Ustedes que superhéroe va a ser? ¿Cuál? ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Tení que quédate! Ya ¡Atención! Poquito más atrás, 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 poquito más atrás ¡Eh! ¡Sagúrgarle! ¡Ayuda, ayuda! La casa se me quema ¿Quién me podrá saldar? ¡Yo! ¡Súperjón y más tostado! ¿Qué pasa? Tienen que correr ¡No había otro superhéroe! ¡Ya de una vuelta en el piso! ¡Ay no! ¡Toma en el brazo! ¡Y traerla para acá! ¡Oh, verdad! ¡Para eso! Primera, primera de la competencia ¿Se puede hacer por acá? ¿Por aquí? ¡Atención! ¡Sorelia! Poquito más atrás, sino el tetre ¡Atención! ¡Un aplauso de motivación para la primera pareja, por favor! ¡Atención! 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 ¡Cámaras! ¡Atención! 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 ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué casa está quemando? ¡Mi casa está quemando! ¿Qué cosa está quemando? ¿Quién me puede salvar? A la hermana de la comenta. ¿Yo? ¡Tú, mi hermano! ¡Tú, mi hermano! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré! ¡Por ti, amor! ¡Soy un superhéroe! ¡Ya! ¡Qué malvarejo! ¡Qué malvarejo! ¡Qué malvarejo! ¡Y ya! ¡Y que llegue a que te va a quemar la casa! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Ya tenemos un buen primer piso! ¡Eso! ¡Áctilmente! ¡Eso! ¡Corre para allá! ¡Tómalo en brazo como sea! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala en brazo! ¡Se le está quemando la casa! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 Segunda pareja de competencia. ¡Venga para acá! ¡Usted ya ganó ya! ¡Usted ya ganó! ¡Vaya para el premio ya! ¡El tío del plomo lo tiene que entregarle! ¡No, no, no! ¡Espera ahí! ¡Que aquí vamos a hacer un aplauso! ¡Atención! ¡Se graba! ¡Luz, cámara! ¡Acción! ¡Acción! ¡Luz, cámara! ¡Acción! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi casa se quema! ¿Quién te podría ayudar? ¡A encontrar los dientes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, más! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Estamos discutidos! ¡Estamos discutidos! ¡Está en el martesano! ¡Sí, está en el martesano! ¡Qué jajaja! ¡Corre! ¡Dale la vuelta en el piso! ¡Mira! Tomaba González. Futuro, que más González. ¡Tómala el brazo! ¡Ahora sí! ¡Tómala! ¡Tómala el brazo! ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Haz, hacemos otra pareja! ¡Atención! ¡El que la tome en brazos va a ganar para ese! ¡Y uno se atreve bien! ¡Tómala el brazo! ¡Venga, para acá! ¡Voluntariamente, amigo! ¡Se graba! ¡Luz, cámara! ¡Aquí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi casa se quema! ¡Ay! ¡Luz, cámara! ¡Aquí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi casa se quema! ¡Qué bien podrás salvar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo, como quien! ¡El supercayado! ¡Yo te salvaré! ¡Dá encima! ¡Yo te salvaré! ¡Eso! ¡Corre, María! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Una vuelta en el piso! ¡Corre, María! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Dá vuelta! ¡Ahora, tómala el brazo! ¡Tómala el brazo! ¡Y sea! ¡Atrázala! ¡Atrázala! ¡Es un aplauso! ¡Mira! ¡Esta cámara sí te parece que le voy a ponerle color! ¿No? ¿Dónde está el amigo? ¡Mira! Bueno, Sansa Paisano, ellos se nos reencontraron. Ya yo le había robado la chara. Aquí está Mirko. Aquí está María Consomé. Oiga, que allá se le está quemando la chara. ¿Ustedes saben que es súper pinante? ¡A ver, pa' acá! Estoy en un calepa de hoy, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Se graba! ¡Luz, cámara! ¡Acción! ¡Ación! ¡Ación! ¡Qué increíble, mamá! ¡Ación! ¡Acon! ¡¿Quién me podrá salvar? ¡Sí, ahora! Vamos a ver si esto le van a poner un cuero. ¡Luz, cámara! ¡Ación! 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 Se está quemando la casa Sí, sí, sabemos Sí, la agua se quemó ¿Tienes que llamas, eh? ¿Te llamamos al superhéroe? ¿Quién me vas a salvar? ¿Qué me puedo salvar? Es para acá, si corra, no es para acá, si corra Yo lo salvaré Yo lo salvaré Ya, corre para allá, corre para allá La buena tiene el piso, la buena tiene el piso La buena, no, ahí ¡Yo te salvaré! ¡Toma el rato! ¡Toma el sitio del rato! Yo sé quién, ¿quién está de cumpleaños realmente hoy día? Yo Como todos, todos, tiene que estar ¿Quién está de cumpleaños hoy día? ¡Yo! ¿Quién está de cumpleaños hoy día? ¡Yo! Entonces el cumpleaños feliz lo vamos a cantar con todo el corazón Con todo el alma porque lo hemos pasado muy bien ¡Uno, dos, tres! Cumpleaños feliz ¡A soplar todos juntos! ¡Bravo! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¿Quién la quiere muerder? ¡Muerda, el muerte! ¿Quién la quiere muerder? ¡Muerda!